¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su casa aquí en Bombiala, como siempre en Vins Televisión. Igual que acabamos la temporada pasada y empezamos esta, una temporada nueva, una temporada con una tercera, bueno, distinta, pero igual en muchas cosas, porque va a ser una tercera división que va a estar tremendamente competida, tremendamente igualada y con muchos equipos mirando hacia la zona alta de la tabla, al igual que lo habíamos dejado la temporada pasada. Ahí con el Sporting B, con el Lealtad, con el Colunga, con muchos equipos mirando hacia arriba, intentando subir, al final, ya lo saben, los tuvimos aquí de protagonistas con nosotros, sentados a los que al final, los únicos que consiguieron el ascenso, que fue el reloj de Betusta. Bueno, los demás van a partir esta temporada con esas mismas ganas de intentar dar el salto de categoría y con los que ya estaban el año pasado y que no lo lograron, también se unen los que descendieron de segunda red. Bueno, pues, como digo, categoría muy igualada, ¿no? Nosotros estaremos aquí, pues, toda esta temporada para contárselo, ¿no? Para ir contándoles diariamente, para ir contándoles semanalmente lo que vayan dando de sí estos resultados. Pero no solamente de la tercera división hablaremos, de la tercera Real Federación, sino que como hacíamos el año pasado, le iremos dando la mejor y la única información de todas las categorías que están por debajo. Regionales, lo que toda la vida se llamó regionales, lo que antes se llamaba regional preferente, lo que durante muchos años se llamó regional preferente este año, cobra el nombre de primera de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias. Primera RFPA, para andar por casa. Segunda RFPA, que también era la antigua primera regional, pues también nos ocuparemos de ellos. Y los últimos en empezar, los últimos en arrancar la competición, que van a ser los de tercera RFPA, lo que era antiguamente la segunda regional. Nos temíamos muy mucho que hubiera una saturación de equipos tan grande en esta categoría, en segunda regional, que muchos equipos, pues, no pudieran sobrevivir a esa categoría, ¿no? Una categoría, además, con la crisis que se viene encima, pues ya ni les cuento, ¿no? Las instalaciones, el agua caliente, pues, y las entradas, ¿no? Que principalmente es de lo que viven estos clubes modestos, que no tienen ayudas prácticamente de ninguna parte. Así que nos temíamos muy mucho, como digo, que muchos equipos no salieran a competir, pero, bueno, pues, parece que finalmente van a ser tres grupos de 14 y uno de 15, ¿eh? Ahí los que vayan a salir a competir y, evidentemente, como digo, pondremos el foco también en ellos, aunque estos, como digo, empezarán más tarde. No será hasta el fin de semana del 2 de octubre, cuando empiece uno de los grupos, el impar, el que tiene más equipos, el que tiene 15, y los otros andarán 15 días más tarde. O sea, el día 16 de octubre comenzarán el resto de equipos. Bueno, pues, con todo el desarrollo de la temporada que vamos a ir viendo, con todo el desarrollo de los equipos, van a ir pasando por aquí también todos los entrenadores, ¿eh? Primero empezaremos con los de tercera división, que nos llevará, pues, eso, 16 semanas. Son 16 equipos, esperamos tenerlos a todos por aquí, por lo menos a alguno de sus representantes, si no, pueden ser los entrenadores, que venga algún representante del equipo. Y, evidentemente, como digo, pues, tardaremos 16 semanas en hacer eso, que más o menos, haciendo cuentas, pues, son cuatro meses, ¿no? Más o menos. Y el resto de la temporada, hasta finalizar la misma, pues, hablaremos también con varios equipos de regional preferente, que, o de la antigua regional preferente, no nos acostumbramos a decir nunca, primera RFPA, ¿no? Es bastante sencillo si utilizan la abreviatura. Así que nada, con ello vamos, con ello vamos, y vamos a ir comenzando este repaso, como digo, iremos en miércoles siempre, 10 de la noche, estamos acostumbrados a los martes, vamos a ir en miércoles, vamos a ir a las 10 de la noche, aquí en su cadena, en su cadena del deporte, en Vince Televisión, como siempre, pues, de la mano de un servidor, y también a todos los que hacen posible, que están ahí detrás de las cámaras, ustedes no los ven, hay no, a Andrea, a Adrián, bueno, pues, toda esa gente que hace posible que nosotros estemos saliendo ahora mismo al aire. Vamos a ir entrando en materia y vamos a ir contándoles los resultados, para ello nos apoyaremos en lo de siempre, en las pantallas, que les hemos preparado con todo el cariño del mundo. Ahí tienen la de la jornada número 2 en 3ª división, con los siguientes resultados, muchos resultados cortos. Lealtad 1, Tuya 0, Cobadonga 1, Luarca 0, Sporting B 1, Valdesoto 0, Abilés Estadion 1, Llanes 0, Condal 1, Titánico 1, Proviano 0, Llanera 1, Lentrigu 0, Colunga 3 y Caudal 3, Ceares 1. Eso en cuanto a los resultados de la jornada número 2, que nos va a dejar la siguiente clasificación, que la vamos a ver en la siguiente pantalla, ahí la tienen. Bien, solamente dos equipos han sido capaces de ganar los dos primeros partidos. Son el Caudal Deportivo, con 6 puntos, evidentemente, 3 más 3, y la Unión Deportiva Llanera. Los demás, con 4 puntos, vienen el Colunga, el Lealtad y el Sporting B. Y con 3, muchos equipos. El Club Deportivo Proviano, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Caudalonga, Valdezoto, Abilés Estadion y le entrego. Con un punto, el Titánico y el Ceares y también el Condal, que ya caería a zona de descenso y por abajo, todavía sin sumar, con 0 puntos en el casillero, tanto el Luarca Club de Fútbol como el Club Deportivo Tuilla. Eso en cuanto a la tercera división, a la tercera de la Real Federación. Bajamos un escalón sin más y nos vamos a ver los resultados en primera de la Real Federación. Como digo, en primera de la RFPA, lo que era toda la vida preferente, que va a contar con 20 equipos. Los tienen en subpantallas con los siguientes guarismos. Con estos resultados, solamente hay también, aquí en esta categoría, dos equipos que han sido capaces de ganar los dos primeros partidos. Vamos a ver la clasificación, que la van a tener ahora en sus pantallas. Aquí la dividimos en dos porque son más equipos. Por la parte alta de la tabla, tan solo esos dos equipos que han sido capaces de ganar son el Club Deportivo Tineo y el Urraca Club de Fútbol. Ordenenlos en el orden que quieran porque tienen los mismos guarismos en cuanto a goles. El Lenense sería tercero ahora mismo con cuatro puntos. Los mismos que tienen el Barcia, Coyoto, Roces y el Gijón Industrial. Luego vendría la Universidad de Oviedo con tres, el Astur con tres, el Berrón con tres. Y vamos a ver la segunda parte de la tabla, en la siguiente pantalla, porque también el Navarro tiene tres, el Mosconia tiene tres y el Angreo B tiene tres. Con dos puntos, dos empates, no gana, pero tampoco pierde o no pierde, pero tampoco gana el conjunto. Candasín, el Candas Club de Fútbol con dos puntos. Con uno, Bayovín, Andés y Atlético Lugones. Y cierran la tabla todavía sin puntuar tres conjuntos. Lealta B, San Martín y el Llaranes, que ahora mismo, como digo, ocupan la zona más baja de la tabla. Bueno, pues hasta aquí el repaso primera RFPA. Abrimos el capítulo de la segunda RFPA. Dos grupos. El grupo de, más o menos, la zona de Occidente, Avilés, Gozón. Y también, un equipo de Siero y otra de Llanera, que son los que engloban esta categoría, esta segunda de la RFPA en el grupo 1, con los siguientes marcadores. Bueno, y los de Gijón, que me olvidaba de ellos. Con estos resultados, con los que acaban de ver ahora mismo en sus pantallas, el líder aquí, sorprendente líder, es la Fresneda. Acaba de subir y tiene seis puntos. El Muros Balompié también le sigue el paso con esos seis puntos, dos partidos ganados. Y luego ya vendrían unos cuantos equipos, tres exactamente, Sierrúrgico, Gozón y Racing de la Guía, que tienen cuatro puntos. Con tres puntos vendrían hasta el 12 clasificado, que es el hispano de Castrillón, que tiene dos puntos. Y con uno vendría el Real Tapia y el Quintueles, en esa zona baja de la tabla clasificatoria. Y también el Llanera B y el Codema, que están en descenso ahora mismo. Y el último clasificado sería el Club Deportivo Raíces, que es el único equipo, el Raíces, de aquí de Avilés, que todavía no habría sido capaz de puntuar ninguno de los partidos disputados. Están viendo ya ahí los resultados del Grupo 2. En este otro grupo, en el 2, con los siguientes guarismos. En este grupo, el líder es el Pumarín, que es el equipo que fue capaz de ganar los dos partidos, junto con otro equipo. De los obetenses, que es el San Claudio, que también logra ganar esos dos partidos. Luego hay dos equipos que tienen una victoria y un empate, que son el Asturias del Bimea y el Juventud de Estadio. Y luego hay unos cuantos equipos que tienen tres puntos, concretamente hasta la Europa de Nava. Serían Atlético-Siero, Rekabé, Riva de Seilla, Unión Comercial, Riva de Deva, Analón, Turón, Canicas y Grujuan. Ya digo que la Europa de Nava tiene también lo mismo que le pasaba al Candás en el grupo de preferente, que ni gana ni pierde. Dos partidos, dos empates para la Europa de Nava, se queda con esos dos puntos. Y en la parte más baja de la tabla vendrían con un punto el Club Siero y el Real Jovencia. Y todavía sin vencer ninguno de los dos partidos en liza, ni siquiera empatar, se quedan los dos últimos. Hicimos los dos colistas, que son el Celtic de Puerto y el Madalena Morcín. Madalena Morcín que venía de descender, es un recién descendido, pero que no le ha servido el momento para comenzar bien esta categoría nueva. Bueno, pues hasta aquí el repaso a todo lo que dio de sí la jornada. Bueno, pues en guarismos, también en clasificaciones, haciendo un breve comentario de lo que fue la jornada en estas categorías. También, pues como digo, con esos líderes, en algún caso sorprendentes, como pueda ser el caso de la Fresneda en el grupo 1. O el Pumarín no tanto, en el otro grupo, porque el Pumarín venía a hacer buenas temporadas también en esa primera regional. Bueno, pues con estos comentarios y con estos guarismos y con estas clasificaciones, vamos a dejar de hablar. Vamos a dejar de hablar y vamos a empezar a hablar con nuestro invitado. Va a estar aquí con nosotros, sentado, y va a ser Lucho Valera, entrenador del conjunto previanista, entrenador del club deportivo previano, que comenzó muy bien la temporada con ese 0-4 en Tuilla. Y el segundo partido, pues ya nos explicará él un poco, cuando está aquí sentado, qué fue lo que vio en ese segundo partido. Como digo, contra un muy buen equipo, uno de los llamados a estar en la parte alta de la tabla, con esa derrota por 0-1 ante la Unión Deportiva Llanera. A ver lo que pasó en Santa Catalina, nos lo cuenta nuestro invitado después de esta breve pausa. Tu empresa cambia, crece, emprende nuevos proyectos. Y cada momento tiene su necesidad. Transformación digital, expansión internacional... Caja Rural de Asturias lo hace todo más fácil. Aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado en todo momento, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias. La caja de las empresas. Autoclub Avilés. 24 horas, 365 días. Todo para tu automóvil. Especialistas en chapa, mecánica, electricidad y seguros. Servicio Autoclub Socios. Taller colaborador con MAFRE, VERTI y Línea Directa. PRE-ITV. Descuentos especiales en piezas y recambios. Autoclub Avilés. Avenida de Lugo 135. Experiencia desde 1984. La caja de las empresas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues ya volvemos, volvemos de la pausa como ven breve y aquí a mi derecha tengo sentado a Lucho Valera, entrenador del club deportivo previano Lucho. Bienvenido, buenas noches. Bien hallado. Bien hallado, bien hallado, efectivamente. Bueno, empezabais bien, como decía un poquitín en tu presentación, empezabais muy bien la temporada, ¿no? Venciendo de manera clara, contundente 0-4 en tu guía, un campo difícil como el Candín. Y el otro día os presentabais entre vuestro público en Santa Catalina con esa vitola de momento de nuevos líderes, pero llegó a Llanera, que además es un muy buen equipo. Sí, nos duró poco la alegría, sí. Como dicen, la alegría en casa del pobre no dura mucho. Pues nada, a ver, fue un partido muy competido y al final pues lo que estás cansado de escuchar, que decimos muchas veces los entrenadores, que se deciden por detalles, pues el detalle fue que una mala salida de alguien en un córner, quedó la bola muerta y Marcos pues llegó y se aprovechó y bueno, a partir de ahí el partido ya cambió un poco. La primera parte sí que yo creo que nosotros estuvimos bastante mejor, no tuvimos, amarramos bien al juego del Llanera, no nos generaron ocasiones, si acaso los acercamientos más claros los tuvimos nosotros. Y el partido cambió después del descanso con el cambio de Llorido por Javi Sánchez, que quitó un medio centro y metió un delantero. Y bueno, nosotros no supimos llegar bien a los jugadores o los jugadores no entendieron bien el plan nuevo que teníamos de delante. Y sí que es verdad que el Llanera fue mejor, fue mejor en la segunda parte, sin tampoco llegar a generar nada claro hasta que, ya te digo, la opción está un poco fatídica para nosotros del córner. Pero bueno, luego a partir de ahí ya el partido fue otro, hubo decisiones de todo tipo, se acaba con dos expulsados, nosotros generamos ocasiones para poder empatar, ellos generan ocasiones para poder ponerse 0-2. Pero bueno, la lectura es que el equipo compite bien, que el otro día pues bueno, entra dentro de lo normal perder contra un equipo como el Llanera y nosotros tenemos que seguir trabajando por la misma línea. No es evidentemente una desilusión, pero bueno, sí que teníais esa pequeña dosis de emoción también, por intentar empezar sumando de a tres en vuestra casa también. Sí hombre, a ver, uno es competitivo y te diría que hasta sí es una desilusión. Y marchas fastidiado para casa, porque encima el otro día había un ambiente muy guapo en Pravia. Yo creo que de la temporada pasada y este partido, de todos los partidos que hubo estando en Pravia, yo creo que si no es la mejor entrada, de las mejores que hubo. Y es una pena, porque la gente tenía ilusión, nosotros teníamos muchas ganas puestas y mucha ilusión y creo que llevábamos el partido bastante bien trabajado. Lo que pasa que bueno, ya te digo, nosotros no supimos leer quizá bien un poco el cambio ese que tuvo ahí el Llanera y ellos se llevan el partido. Pero bueno, de los errores aprende y nada, seguir por la misma línea, como te digo, que la ilusión está intacta. Un Llanera que va a ser importante en esta categoría. De hecho, junto con el Caudal ahora mismo son los dos únicos equipos que han logrado ganar los dos partidos. Evidentemente es muy pronto todavía, queda un mundo, pero no tanto, porque en esta categoría tan corta, con tan solo 30 partidos, el margen de maniobra se va reduciendo. Sí, la división de honor que tuve suerte de estar en línea dos años, es así, 16 equipos y la verdad que cuando te das cuenta llegas a abril y se acabó la temporada. Entonces bueno, el margen de maniobra es muy pequeño, hay que afinar mucho, por eso se van a ver muchos partidos muy igualados, porque en cierto modo va a haber muchas veces mucho miedo a perder, porque al final lo que dices, son pocos partidos, son ocho partidos menos de una temporada normal, son dos meses menos, entonces eso hace que el margen se acorte. Y bueno, el Llanera a mí me parece que tiene un once, vamos, impresionante. Todavía el otro día pues Omar San Pedro y Javi se han estado en el banquillo, que al salir todavía mejoran el equipo, a mi gusto. Y lo que tú dices, hay cinco o seis plantillas que las analizas y dices tú, joder, vaya equipazos. Entonces bueno, nada, nosotros tenemos que intentar competir con nuestras armas y sabiendo la dificultad que hay. Ponme nombres, no te quedes ahí en cinco o seis plantillas, ponme nombres propios a los equipos, que tú eres conocedor de esta categoría. Soy muy malo a jugar a Pitoniso, siempre que digo, a alguno le va a caer el San Benito de que no va a estar ahí seguro, porque siempre me pasa, soy muy malo a hacer pronósticos. Como Nostra Pacus, Nostra Pacus. Sí, sí, Nostra Luchos, vamos a decir. Pero sí que es verdad que, a ver, el Sporting B, con la inversión que ha hecho, a mí me parece una plantilla espectacular. Llanera, para mí el Llanes es un equipo que me gusta mucho, el entrenador ya lo conoces de estas temporadas y me parece que trabajan muy bien también. Luego, pues aparte de eso, Caudal, Lealtad, tienen dos plantillas espectaculares. Y luego, pues eso, Colunga, pues ya lo ves, es capaz de ganar esta semana 0-3 en un campo como el del entrego, que el entrego yo también, lo pondría en ese punto que, bueno, si arranca bien se puede meter en ese grupo de esos cinco. Y luego es que el resto, pues te diría que desde el quinto, sexto hasta el décimo tercero, hay un grupo ahí, que yo sé en el que he metido a mi equipo y yo creo que ahí, si vas bien, puedes tirar para arriba y si no, pues vas a estar peleando por un objetivo que va a ser el descenso, que va a estar complicado. Y luego cuenta que siempre va a haber alguna sorpresa positiva de algún equipo que a priori nadie cuenta con ellos y al final va a estar ahí. O sea que, ya te digo que la cosa va a estar bastante complicada. Conclusiones, temprano, para sacar ninguna conclusión de ningún equipo, pero bueno, sorprende un poco ver al Tuvilla bajo del todo, ¿no? Bueno, en dos Astis, cuatro en el primer partido, el otro día pierde. Bien, es verdad que en el minuto 89 cayó contra el Lealtad y ahora tiene, además, el hueso duro de que reciba el caudal en su casa este próximo domingo. Lo que hablábamos antes de los detalles, si el Tuvilla en la ocasión que tiene cuando vamos 0-0 delante de Ali se pone en 1-0, la película cambia, porque nosotros el año pasado allí, yo creo que hicimos contra el Tuvilla, hicimos dos partidos, tanto allí como en casa, hicimos dos partidos de los más completos de la temporada. Allí ellos se adelantaron en un error nuestro en un acción a balón parado y se ponen 1-0 y para empatar en un campo como tuya es muy complicado, porque ir por detrás en el marcador al final hace que te das que arriesgar más y en ese campo, pues ya sabes, tan pronto estás en un área como estás en el otro. ¿Qué pasa? Que fallaron, nosotros no fallamos, tuvimos el 0-1 y nada más empezar después del descanso metimos el 0-2 y el 0-3 muy rápido. Entonces, bueno, eso ya hizo que el partido ya se decantara a nuestro lado. Y lo que tú dices, esta semana pierden en el 89 con el de Altad. Detalles, seguro que tuvieron también alguna ocasión, sé que coincidí con Cristian en un campo y me dijo que ellos defendieron muy bien, tuvieron sus opciones, pero ellos al final, pues eso, aquí si no materializas, el equipo contrario no perdona. Lo vemos también en la parte de abajo, otro recién descendido, como es el Cear, es un poco que también le costó, el primer partido también, creo que le empatan en el, también, no sé si en el 91 creo también. En el 94, 95 creo que es. En el 94, sí, también con el mismo protagonista, lealtad también de Villaviciosa, lealtad de Cristian y esta semana que caen en Mieres, bueno, a juzgar por las declaraciones de uno y otro, y tampoco vi el partido, pero a juzgar por las declaraciones de Luis Rueda, o sea, haciendo, incluso por momentos siendo mejor que el Cabudal, pero con menos pegada. Sí, 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 es que, y luego la gente te viene y te dice, es que en pretemporada van Copa Federación y tal, cuando empieza la liga cambia la película. Es otra historia. Y la experiencia ya te lo va diciendo, por eso, yo en cierto modo, hombre, sí que te preocupan ciertos aspectos y alguna cosa, pues porque yo, en mi caso, por ejemplo, tenemos una plantilla que la mitad son nuevos, entonces, bueno, la pretemporada sirve pues para ir probando a la gente, ir viendo qué jugadores, en qué posiciones se desarrollan mejor, donde, bueno, cuando venga alguna baja o algún tipo de eventualidad, tú tengas la capacidad de tener a ese futbolista que te pueda cumplir en ciertas posiciones y pruebas la pretemporada para eso, otros sistemas, otros plantamientos, entonces, el Ceares en este caso, yo entiendo, no sé el míster cómo lo ha planteado, pero la gente decía, no, es que no van a perder todos los partidos, tal, entonces ganamos un partido en pretemporada y al final llegas a Tuilla y cuando, a la hora de la verdad, el equipo compitió bien, el resultado al final es una consecuencia del buen trabajo, pero, bueno, las pretemporadas al final a la conclusión te dice que valen para lo que valen y con Luis también hablé esta semana y me habló muy bien del Ceares, o sea, me dijo que era un equipo que de medio campo para adelante tiene una velocidad tremenda, que va a ganar muchos partidos pues porque tiene jugadores con mucha experiencia en la categoría, Juan Carlos, Gerandi, tiene a Madeira, tiene jugadores para ganar partidos bien, lo que pasa que, bueno, al final los arranques van como van, depende contra quién te toque y los detalles que hablamos siempre. Por Pravia, volvemos un poquitín a tu casa, te encontraste bien la temporada pasada, hicisteis una temporada muy maja, luchando ahí hasta casi última hora por intentar entrar en la parte alta de la tabla, este año con el mismo formato, del segundo al quinto van a jugar ese playoff a nivel asturiano, hombre, pues un poco el que la ilusión siga ahí, ¿no?, estando en esos, sé que es difícil, ¿no?, el mirar a la quinta plaza, sobre todo con tantos gallitos en el gallinero como acabas de nombrar, pero la ilusión que está ahí. Sí, hombre, a ver, al final, eso, la ilusión está ahí. Y el equipo, perdona, que lo habéis tocado también para que esté majo también, para que se haga... Sí, porque el año pasado, al final, cuando el equipo pierde un poco de fuelle, es cuando se le juntan ciertas lesiones, casi todas por el mismo puesto, entonces, bueno, buscamos reforzar en los puestos que nosotros entendíamos que el equipo tenía que mejorar, renovamos los futbolistas que, salvo un futbolista que decidió ir para otro sitio, el resto que decidimos renovar, renovaron todos, entonces, bueno, a priori, el equipo ha mejorado porque el entrenador y el cuerpo técnico entendían que lo que había que renovar se renovó y que lo que fichas, pues bueno, en teoría, mejora a la plantilla de la temporada pasada, pero en fútbol dos y dos no son cuatro. Van muchos factores, los rivales, lo primero, lo segundo, que es otro formato, es otra temporada y que, bueno, a ver, muchos ya te conocen la forma de trabajar, pero los nuevos, pues, tienen que adaptarse a cierto tipo de cosas, a un trabajo que nosotros entendemos que tiene que ser así y luego, pues bueno, si todo eso va bien, pues, y nos vamos instalando ahí en esa zona alta, pues bienvenido sea y pelearemos por mejorar la temporada pasada, pero si no, tendremos que luchar con lo que nos toque. ¿Es síntoma de algo? O eso esperamos, ¿no? Yo creo que todos. ¿El buen ambiente del otro día en Praia que acabas de señalar al inicio un poco de lo que hablábamos? Sí, hombre, la gente, pues, oye, tiene ilusión, yo sé que al presidente, pues, por el pueblo le paran y, bueno, le comentan, oye, fulanito y manganito, cuando estabas en verano si iba a seguir uno, si iba a seguir otro, si iba tal, y sí que había esa ilusión y se genera esa, bueno, esa ilusión en torno al equipo, pero, bueno, al final también ayuda que, pues yo creo que esta jornada pues fueron por los colegios también para que los niños fueran con sus familiares al campo, eso también ayudó, son medidas que, bueno, al final un equipo como el Praviano yo creo que es lo que tiene que hacer, porque al final esto es un sitio como Pravia que cuando coincida que juegue el Sporting o el Oviedo, pues irán a ver al Sporting o al Oviedo, entonces sí que hay que intentar tirar un poco para que la gente de Pravia tenga ese sentido de pertenencia un poco y nosotros, pues, trabajar en esa línea, nosotros, pues, siempre procuramos a la plantilla al menos una vez por semana, pues, dejarnos ver por Pravia para que la gente vea que el equipo, pues, bueno, baja los pies a la tierra y no son gente inaccesible como podría pasar en otros sitios, entonces, bueno, nada, no es obligatorio, pero sí que más o menos, pues, les decimos a los jugadores que al menos una vez al mes, sobre todo los entrenamientos de sábado por la mañana, pues, pasarse por el pueblo a ir a ver a los, pues, eso, algún patrocinador o bares o tal y siempre te encuentras a la gente del pueblo y eso también ayuda a que la gente dar ese feedback para que la gente luego vaya el domingo al campo. Está un poquitín, bueno, encontrando paralelismos con otros equipos, está un poquitín fuera de lo que es el núcleo urbano de Pravia, ¿no? Tú estás en Santa Catalina y ves Pravia allí al fondo, que tampoco es que esté cerca, encontrando paralelismos, como digo, con Lugones, una población que está, hombre, evidentemente no tiene el mismo arraigo, ¿no?, dentro del pueblo, porque Lugones tiene menos arraigo si cabe todavía dentro del pueblo y encima el campo está ahí arriba, en Santa Bárbara. Y aquí en Pravia, hombre, hay un poquitín más de sentimiento de pertenencia por la historia, ¿no?, que tiene el praviano, pero también el campo está lejos. Sí, bueno, a ver, das un paseín, yo a veces dejamos el coche ahí, vamos caminando y en diez minutos te plantas en el campo. Bueno, yo Lugones lo desconozco, la verdad, sí que está un buen amigo como Sierra ahí entrenando, pero sé que, bueno, por H o por B, pues sí que les cuesta un poco más enganchar en ese tema, desconozco los motivos y tampoco puedo hablar de lo que no sé, sí que te digo que en Pravia, pues bueno, entre todos tenemos que intentar un poco, pues buscar eso, que cuando, pues un partido como el del otro día, cuando el partido se pone feo, pues sí que la gente apretó, la gente apretó y eso el futbolista lo agradece, lo agradece. No valió para quedarnos con los tres puntos, pero bueno, al final lo importante es participar, como nos decían de pequeños. Lo decía lo de Lugones por el vídeo que habían sacado, también en redes sociales intentando enganchar un poquitín a la gente, porque no en vano el Atlético Lugones va a jugar en esta temporada, esa fase previa de acceso a la Copa y es algo bonito, que yo creo que debería de vivir mucha gente, de vivir mucha gente, por lo menos de intentarlo y por ese motivo, pues sacaron esta campaña. Bueno, Lucho, bueno, vosotros ahora en Pravia, como digo, intentando engancharte un poco a la gente y cuéntame un poquitín de la plantilla, cómo le gustan a Lucho la plantilla, gestionar, vos ahora tenéis también ese acuerdo de filialidad con el Villa de Pravia, que va a salir a competir ahora en nada, en segunda regional. Sí, nada, bueno, lo que dices de eso del Villa de Pravia, la verdad que eso para mí es un avance, es un avance de tener un equipo filial, donde tú puedes, pues bueno, hay dos chicos en concreto, que son Lucas y Adrián Izaguirre, que están en dinámica del primer equipo, tienen ficha del Villa de Pravia, que cuando el cuerpo técnico no considere que tienen que jugar con el Pravia, ayudarán al Villa de Pravia a los partidos que el míster del Villa de Pravia también entienda que es oportuno, y yo creo que eso es algo que ayuda mucho, ayuda mucho porque independientemente de que no hubiese filial, esos dos chicos este año iban a ser parte del Praviano, porque yo también entiendo que ahí en Pravia, el Villa de Pravia, hay que dar continuidad a esos chicos que cumplen del juvenil para que entiendan y vean que es posible, siempre dentro de unos niveles obviamente, que es posible tener continuidad en el equipo de su pueblo, y tenemos la ayuda este año, o eso, del regional, que va a haber más chicos que van a estar, que son sub-23, que van a estar ahí, y que van a tener la oportunidad seguro de poder tanto participar en entrenamientos, como si las cosas tienen que ir por donde van, y yo entiendo que tienen que participar, pues participar también con el primer equipo, entonces bueno, eso sí que ayuda, y lo que me preguntas de mis equipos, pues bueno, a mí pues me gusta que los equipos sean competitivos, lo primero, que entiendan bien lo que tienen delante, el rival que tienen delante, que sepan entender lo que el rival les propone y dónde poder hacer daño al rival, y sobre todo eso, saber contrarrestar bien a los rivales, y sobre todo con actitud, como digo con C, que actitud se supone que en tercera la tienen la gran mayoría, que por eso están ahí, pero la actitud muchas veces, pues por unos motivos o por otros, a veces falta. Hablando de fútbol, hablando de fútbol en esencia, para eso estoy hablando con un entrenador, en conceptos futbolísticos dentro del proviano, ¿por dónde miraste un poquitín para...? ¿Eres de los que juegas un poquitín en base a los futbolistas que tienes, o eres de los que intenta fichar un poco de acuerdo a la idea futbolística que tiene Lucho Valera sobre el desarrollo de los partidos? Esta discusión la tuve con un buen amigo de un club de tercera división, y claro, yo soy el praviano, entonces el praviano la capacidad que tiene de poder fichar a futbolistas que Lucho Valera o el cuerpo técnico de Lucho Valera entiendan que quiere jugar el equipo, es complicado, es complicado, entonces prima más un poco las oportunidades que tengas de fichar a un futbolista que quizá, pues en cierto modo, no se adapte al 100% a tu forma de entender el juego, pero buscas entonces modificar un poco, que eso yo creo que también engrandece un poco al entrenador, tener que entender los futbolistas que tiene, y en cierto modo, con tu idea, intentar ensamblar también con los futbolistas que tienes para poder sacar el mayor rendimiento al final al equipo. Si yo tuviese un presupuesto ilimitado y me dejasen escoger a Fulanito, a Menganito y a Zitanito, pues entonces lo haría, pero como no lo tengo, pues entonces me tengo que reinventar y tengo que fichar a las posibilidades que tengo. Ojo, siempre dentro de las posibilidades que hay, intentas tirar de ese futbolista que tú entiendes que se va a adaptar mejor a lo que tú entiendes o como tú lo entiendes, pero hay veces que no, hay veces que no es así. Yo te doy el presupuesto ilimitado, te lo pongo aquí encima de la mesa ahora para que me expliques un poquitín por dónde podrían ir tus mimbres para la idea de juego. Pues bueno, a mí me gusta, si vamos por línea, ¿quieres que te explique? O como el tipo de futbolista... Defensivo-ofensivo, tácticas defensivas-ofensivo. Pues mira, a mí a nivel defensivo, pues me gusta tener algo que no he conseguido tener en estas dos temporadas, que es que mi central izquierdo sea zurdo. No lo he conseguido, el año pasado era el escampuzano, este año pues está jugando Fran Martín ahí. Intenté fichar un central izquierdo, no fui capaz. Pues intentaría fichar un central izquierdo que su pie dominante fuese la pierna izquierda. Me gustan que los centrales tengan envergadura, que los laterales lo primero sepan defender, sepan defender, porque en muchos casos te encuentras muchas veces con laterales que ofensivamente va muy bien, pero que luego conceptos defensivos pues a veces brillan un poco por su ausencia. Y luego pues me gusta tener la figura del pivote medio centro, el 5, argentino, que todo el mundo tendríamos, pues ponemos el caso de Redondo, que nosotros si lo vimos jugar, pues ese 5 a mí sí me gusta tenerlo en mis equipos, me gusta que los volantes sean volantes de recorrido, que entiendan bien cuándo tienen que ir, cuándo tienen que volver, que tengan buen manejo del espacio, que sepan lo que toca cuando toca. Extremos desequilibrantes y el 9, pues el perfil del 9 que tengo. 9 de área, que se maneje bien tanto a espacio como que te pueda jugar bien de espaldas, bueno, un poquitín así. Y luego el portero, que para mí es de lo más importante, el portero es vital que te sepa manejar el área y que te sepa manejar también algo que muchas veces no que les cuesta, que es manejar los tiempos de los partidos, que cuando toca ir rápido y rápido, cuando haya que coger y tirarte, pues dar esa pausa. Entonces, bueno, pero sobre todo que maneje bien el área, tanto en juego aéreo como tal, y luego sí que veo secundario un poco el tema del juego de pies. Sí que ya rizando el rizo sería buenísimo, pero priorizo otras cosas que el juego de pies. Si lo vas a usar como pivote para ser de balón, pues oye, siempre haces como tercer central, ¿no? Sí. En el caso del portero, algunos lo tienen, algunos lo quieren esa figura. Sí, pero yo por ejemplo juego en Pravia, y Pravia tengo que entender que al final Santa Catalina, pues la mitad de... No siempre va a estar bien, ¿eh? Ese es el tema. Entonces, ahí vamos a que yo me tengo que adaptar un poquitín y a buscar un poquitín futbolistas que rindan ahí en ese campo, porque la gran mayoría de los partidos los vas a jugar ahí, ojo, que luego juegas fuera de casa también, la mitad, y hay futbolistas que tienes que tener también. Por eso digo que muchas veces hay entrenadores que es muy lícito, que se lo fichan porque mi campo es este, es un campo pequeño, y quiero tener 11 torres para, pues eso, para jugar a voleibol. Pues bueno, muy lícito, pero los otros 15 partidos los juegas fuera de tu campo también, entonces tienes que tener también esas variables. Bueno, yo creo que les quedó más o menos bien explicado por dónde pueden ir las líneas maestras de este club deportivo proviene. Como digo, de momento es esto en la tabla clasificatoria, no es idea de nada. ¿Qué te sorprende un poco de esta jornada? Bueno, que vimos algún resultado así, quizá alguno corto, ¿no? El entrenador Valdezoto, por ejemplo, Dani Castelao, me decía que iban a acudir a mareo y que, bueno, pues que ahí tendrían que andar con pies de plomo, intentar ajustarse un poquitín a eso, intentar frenar un poquitín el ritmo alto que iba a proponer el filial rojo y blanco, y sobre todo, pues tener mucha suerte para no salir vapuleado allí. Al final 1-0 y también tuvieron sus opciones, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Sí, creo que tuvieron ahí, según leí en la crónica, no lo vi todavía, pero al final del partido tuvieron ahí, no sé si fue un medio penalti o algo así, bueno, un acercamiento al área, que con la incertidumbre del resultado al final, bueno. Sorprender a estas alturas sorprende poco, Paco, porque al final tú ten en cuenta que cuando inician las temporadas sí que suele haber alguna sorpresa o algo, los equipos todavía no están afinados del todo, y bueno, pues el Sporting B, sí, alguno pensaba que iba a meter un saco al Valdezoto, pero es que aquí, pues por ejemplo, Dani trabaja muy bien los equipos y sabe dónde va y sabe que, pues bueno, con sus armas tiene que intentar contrarrestar de la mejor manera el Sporting, y al final lo consiguieron, lo consiguieron, sí que es verdad que, pues bueno, igual a veces por demérito un poco de los equipos también, porque no están los equipos todavía, pues eso, con esa velocidad de crucero que coges ya en el segundo o tercer mes, es que las cosas ya te van bien, que en las ocasiones ya no fallas tanto, porque los futbolistas ya se encuentran de otra manera, pero bueno, ya te digo, que sorprender, sorprender, puede sorprender quizá que el Columna gane 0-3 en el entrego, al que lee los periódicos el lunes igual sí, pero es que el partido fue muy igualado, y lo que nos pasó a nosotros el otro día en Tuilla, en el momento que en el detalle, ahí que nosotros conseguimos meter el balón para el cesto, pues bueno, ellos cambiaron un poco, y creo que el Columna, las dos primeras que tuvo, fueron para dentro, y el entrego tuvo ocasiones de sobra para poder meter, pero bueno, al final, eso, no, ya te digo, sorprender, sorprender, a mí sorprender, de momento no me está sorprendiendo nada. Tuve ex equipo, el Áviles Estadion, ganó al Deportivo Llanes, que acudía también, pues con la vitola, evidentemente, ser un poco más favorito que el Estadion, al final, se decidió por un penalti que conllevó una expulsión para el Deportivo Llanes, lo cual hizo bastante más complicado el llegar a nivel del partido. Estuve en el campo, estuve viéndolo por la mañana, y si ves el partido, pues tampoco te sorprende. Como decía yo al segundo entrenador, que luego estuve por la tarde con él en Pravia, alguno pedía un trasplante de pulmón del Estadion, porque, o sea, la manera de correr fue impresionante, y al final, pues eso, compensas, los equipos muchas veces compensan algún tipo de carencia que puedan tener con otras cosas, y en el caso del Estadion, el otro día, el equipo trabajó perfectamente, el Llanes le propuso una cosa, el Estadion tenía un planteamiento, luego el míster lo cambió, el Llanes tuvo un partido muy incómodo, muy, muy incómodo, no fueron ese Llanes que, bueno, que acostumbra un poco a llevar la iniciativa, el control del juego, tal, no fueron capaces durante la gran mayoría del partido, y eso fue mérito del Estadion y de los chicos del Estadion. Entonces, sorprender el resultado, si ves el partido, es que tampoco te sorprende. Luego encima, pues eso, Llanes queda con uno menos, sigue con uno menos, pues con el empuje, más a base de meter el balón allí, y generar alguna, una chilena, creo, recuerdo, Ríos, y algún balón parado, pero, bueno, poco más, o sea, poco más. Encima, el Muro de Zaro, que lo conozco bastante bien, es un campo donde es bastante difícil llevar la iniciativa y tener el control del juego durante... Sí, durante la gran mayoría del partido, entonces, bueno, ya te digo que sorprender poco. ¿Cuántos partió usted zampas los seis de semana? Pudiendo, ¿eh? Que otra cosa es que a lo mejor, pues, no haya ninguno el sábado, no haya ninguno el domingo por la mañana, y todos juegan cuando tú. Digo pudiendo, ¿cuántos...? Bueno, si pudiese, diría el sábado a ver dos, y el domingo a ver otros dos, y el mío, pero, bueno, mira, el sábado, por ejemplo, lo bueno de tener el cuerpo técnico que tenemos, pues el sábado fue Iván, mi segundo entrenador, a ver a Alcoba, y a Luarca, que vamos a casa de Luarca esta semana. Pero, bueno, ahora con la suerte del vídeo y tal, nosotros ganamos partidos, tienes buenas relaciones con muchos entrenadores e intercambiamos muchas veces archivos, que yo siempre lo digo, yo no tengo ningún problema, porque al final cada uno ve el fútbol con los ojos que tiene y lo interpreta como quiere o como puede o como sabe. Entonces, bueno, yo no tengo problema en intercambiar, entonces, bueno, muchas veces sí que veo más partidos durante la semana en mi casa de partidos grabados que ir al campo, ir al campo, pues cuando puedo y por necesidad voy, como ya te digo, esta semana, bueno, domingo por la mañana fui, porque, bueno, aparte que mi mujer es la afición del estadio, pues me coincidía bien ir a ver el partido, pero ya te digo, si pudiese, lo que pasa es que uno tiene responsabilidades, tiene una hija, tiene un trabajo aparte, tiene un equipo, entonces, bueno, es complicado, pero si pudiese, estaría viendo, ya te digo, cuatro partidos. Iría a ver juveniles, iría a ver el infantil que entrenó a mi hermano, iría a ver al filial del Vía de Pravia, bueno, el otro día, el sábado por la mañana, al acabar el entrenamiento, nos quedamos viendo al primer juvenil del Vía de Pravia, ahí en Agones, entonces, bueno, esta semana fueron dos, más otro que ya me vi por una plataforma que está muy bien también para poder ver partidos, entonces, bueno, ya te digo. ¿Cuándo empieza el Vía de Pravia? Porque los hay que empiezan el turno del 2 de octubre y otros el 16. Ellos, si no me equivoco, creo que es el día 2. ¿El día 2? Creo que sí, no estoy seguro, pero yo juraría... El grupo largo, el del descanso. Juraría que sí, creo que sí, creo que sí. Sí, sí, pero bueno, ellos ya están entrenando, además, bien, porque compartimos campo con ellos en alguna sesión y nos viene de cine, tanto a nosotros como a ellos, muy bien. Estás piazo por allí, ¿no? Sí, lo bueno de Nacho, sí, sí, muy bien. Tengo relación con él, hablo a diario con él por el tema de los chicos, ya te digo, nosotros ahora tenemos la baja de Paulino por un problema que tiene personal y ya te digo, tiramos de los porteros del Vía de Pravia, tanto juveniles como los del regional y muy bien, muy bien. La verdad que es una relación buena y ayuda a que todo prospere de manera buena tanto para el Vía de Pravia como para el praviano. Tengo que preguntar por otros dos hombres de fútbol que tienes ahí en Pravia. Seguro que sin decir los nombres, ya sabes por quién te voy a preguntar, porque allí hay dos personas que controlan mucho de fútbol, que controlan mucho de tercera y que fueron entrenadores no solamente del praviano, sino de muchos más equipos. Y todos están, bueno, los que no lo sepan, estamos hablando de Siel y de Manolo también. Ahí están. Con Siel tengo relación, vamos, casi diaria, semanal. Todas las semanas hablamos. De hecho, te voy a confesar que... Dale recuerdos. Le estaba contestando unos whatsapps poco antes de venir para acá. Y sí, se los doy, claro que se los doy. Y Manolo lo tenemos todos los domingos allí, también, muy bien. Yo era del equipo, o sea, después de él. Y la verdad que muy bien. Fueron todo ayudas, ya te digo, todo buenos consejos. Y son, al final, son dos personas en las que te tienes que apoyar. John Siel me lleva apoyando mucho tiempo, desde que lo conocí prácticamente, porque me parece una persona que ve el fútbol de una manera espectacular, ayuda mucho. Y luego, aparte, es una persona que... Y lo digo porque hay mucha gente que tiene la concepción equivocada de él. Es una persona con una mentalidad inquieta. Siempre pregunta, siempre quiere saber, siempre está buscando mejorar. Cuando tú haces algo, siempre te pregunta él por qué haces eso, por qué tal. Y cuando tú haces una cosa, te da la pregunta y te da una vuelta y te dice, ¿y por qué esto? Y te hace pensar. Y, bueno, al final, generas debates que son buenos para el equipo. Y luego, pues ya te digo... Y que te enriquecen también, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí ya te digo que en el libreto personal de Luis como entrenador hay muchas cosas que vienen de Siel y ya te digo, ayudan mucho, 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 mucho. Y es de agradecer, por supuesto. Y como no lo te vas a encontrar, pues eso, todo el apoyo del mundo y un poquito más, ¿no? Muchísimo. Un entrenador maravilloso que dio buenos consejos a muchos entrenadores. No solamente, mira, pues estuvo de segundo en el Langreo con Dami Mori. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, muy bien. Ya te digo que muy bien. Siempre que llega, siempre llega antes al campo, pasa para allí, hablamos un poco de, bueno, pues un poco del rival. El año pasado lo veíamos más en los días de entrenamiento porque siempre que paseaba por ahí por Agones con la mujer, entonces siempre teníamos nuestro ratito de charla también un poco a hablar del partido, del rival que venía, bueno, de las cosas que él sabía y bueno, ya te digo que ayuda mucho, ayuda mucho tener esas dos personas en la cercanía y en el trato diario porque al final nos enriquece a todos. Bueno, Lucho, pues nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo para mucho más. Un placer tenerte aquí, como siempre, hablando de fútbol, ¿eh? De lo que nos gusta, espero que lo hayas pasado también como yo y supongo que los espectadores también y te agradezco que hayas estado aquí en mi televisión, en Bombiela, hablando un poquitín de lo que nos gusta. Ya sabes que encantado. Estamos 24 horas hablando de esto, entonces un ratín más, ¿eh? A los que estamos así de zumbados, no va más, entonces muy bien. Muy bien, encantado, Paco. Ya sabes, para lo que haga falta quitamos. Muy bien, pues muchísima suerte en el plaviano y dar recuerdos a todas las personas que te nombré que les tenemos mucha estima. De tu parte, Paco. Y a todos ustedes, a todos ustedes decirles que volvemos la semana que viene, que será miércoles, que serán las 10 de la noche, que estaremos aquí otra vez en Bombiela, pues eso, dando ese foco a los equipos que no lo tienen y que nosotros desde aquí pues intentamos. Intentamos. Hemos intentado durante varias campañas y también seguiremos intentando, ¿no? Todo lo que podamos hacer por esos equipos, como digo, como Olvía de Pravia, como el Praviano, como el Arguero, como el Sariego y como muchos otros equipos que no hablan de ellos en ninguna parte y que nosotros aquí pues les prestaremos la atención que nosotros creemos que merecen, porque en cuanto desaparezcan esos equipos no habrá Cristiano Ronaldo, no habrá Messi, no habrá Vinicius Junior ni nadie. Así que hasta la semana que viene aquí, en Bombiela, en Vins, en su casa. Hasta entonces, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.